A todos los que nos ven por las redes sociales, a los compañeros aquí y compañeras presentes. En el día de ayer, nosotros queremos aclarar una situación y también denunciar una situación que se dio ayer en nuestro hemiciclo legislativo. En el día de ayer, se tenía que dar lo que era la ratificación de los nombramientos a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Y para esto, todas las organizaciones mandan su perna, en el caso de CONACO y en el caso de CONUCI. En el caso que nos refiere, que es el caso de CONUCI, el nombramiento del compañero Héctor Gustavo como miembro a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social fue rechazado en el día de ayer. Porque la bancada de Bambos, con el señor Ernesto Sedeño, se coalicionaron como los serviles que son del poder económico para perseguir una vez más a la dirigencia del Suntra. Ya no solamente le basta con mantener las cuentas cerradas, donde en un proceso amarillo quisieron cerrar las cuentas del Suntra y se ensañaron contra la organización por la defensa a la patria que en el año 2023 esta organización, junto al pueblo, llevamos adelante. Ahora se ensañan contra los compañeros nuestros. Y prácticamente este señor Ernesto Sedeño se para en su curul y comienza a pedir raya para nuestros compañeros, aduciendo de que ellos no aceptan la reelección y aduciendo a este señor de que los compañeros nuestros no hacían denuncias. Parece que este señor está bien desinformado porque las únicas voces que denunciaron todos esos actos corruptos que se quisieron hacer en el quinquenio pasado fue el compañero Gregorio Guerrero y nuestro compañero Héctor Hurtado. Denunciar y en las redes sociales están colgadas las denuncias que los compañeros llevaron adelante. Pero este señor ni la bancada de BAM se dan por informado de la situación que los compañeros denunciaron en su momento. Hoy se quiere acallar utilizando a estos serviles para que no haya una voz disidente dentro de lo que es la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Por más que quiera imponer personas en esa Junta Directiva que solamente vayan a darle el sí al nuevo director de la Caja del Seguro Social, nosotros vamos a levantar nuestra voz de protesta y vamos a hacer la lucha en el escenario que la tengamos que hacer. No nos van a callar. Vamos a presentar nuestra terna nuevamente y esperemos en el caso de Conunci que de la terna que nosotros presentemos de ahí se eniga el nuevo compañero que va a representar al sector trabajador en esa Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Porque vamos a hacer la pelea desde dentro y desde fuera. Nosotros no estamos escondidos detrás de una curul. Todos los dirigentes de Conunci y de Sutra están probados en el campo de batalla que son las cañas. No necesitamos de una curul para denunciar y para hacer la pelea. Así que no aceptamos y aclaramos esta situación. Los serviles que están al poder económico, ese es su problema de ellos. Pero nosotros vamos a seguir denunciando esta situación aberrante. Porque sin lucha, la pelea es... Muy buenos días a los medios de comunicación presentes. Queremos decir que en el caso del día de ayer donde se planteaba la ratificación de mi persona como miembro principal de la Junta Directiva de Representación de los Trabajadores por parte del Conunci y del Movimiento Obrero ha sido rechazado en el Pleno de la Asamblea habiendo pasado, tal cual como le establece la ley una vez presentada en nuestra terna por el Ejecutivo nuevamente del Ejecutivo a la Comisión de Credenciales donde se hicieron los diversos cuestionamientos de más de 10 diputados incluyendo al señor Ernesto Sedeño. Que lo invitamos a que se informe a este señor Ernesto Sedeño primero de la trayectoria de los dirigentes y sus organizaciones y segundo de la denuncia que hemos hecho permanentemente en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social de todo el atraco, de todo el robo y de todos los problemas que se han dado con los sobrecostos en la Caja del Seguro Social en las inversiones de proyectos como Ciudad de la Salud entre otros proyectos. Además de ello queremos decirle al señor Ernesto Sedeño que él no tiene moral. Como no tiene moral los diputados de BAM entre otros diputados que en el día de ayer no hicieron su trabajo tal cual como le establece la norma. El señor Ernesto Sedeño y pedimos derecho a réplica para este ciudadano hacia mi persona. Se maró en su curul aprovechando el escenario politiquero de la Asamblea diputado con nombre propio y apellido a decir que él solicitaba que a estos hurtados como miembro principal de la Junta Directiva de Representación de los Trabajadores se le pasara la raya. No aceptamos chantaje. No aceptamos que se busque acallar las voces de los dirigentes sindicales de las organizaciones que en este país hemos jugado un papel y tenemos historia de lucha aprobada en el campo. Además de ello queremos decirle a los diputados que no nos dieron el voto desde el día de ayer la Asamblea de Diputados es un órgano esprestigiado de este país un órgano que no tiene sus diputados no tienen no tienen moral una crisis que se ha generado desde allí donde todo lo que se ha dado allí ha sido legislar en contra del pueblo en todas las administraciones en todos los quinquenios que han pasado han estado al servicio del poder económico que implementa política neoliberal y no hay leyes realmente tangibles que hoy la población panameña pueda decir que se ha generado desde allí ese hemisiclo todas las leyes que se hacen allí son leyes politiqueras que carecen inclusive de estudios sociológicos y es importante que la población lo sepa no van a callar la pose de los dirigentes de las organizaciones trabajadoras ni en la junta directiva ni en ningún lado siempre fuimos las dos cantantes en la junta directiva en el periodo que estuvimos tanto el caso del compañero que el reto como mi persona y vamos a seguir haciendo lo necesario como hicimos la denuncia le invitamos al señor Ernesto Sedeño que ayer se pavoneaba en su curul aprovechándose de ese espacio político lo invitamos a que si no te ha informado se informe en las actas como lo dije en la comisión de credencial cuando se hacían los questionamientos y un elemento realmente pobre que no aceptan relaciones el problema cuando una persona hace su trabajo no importa el tiempo que haya estado ahí hemos estado haciendo el trabajo correcto y hemos sido la única organización que hemos anunciado los demás el problema de los medicamentos la mafia de los medicamentos y la mafia que hay aquí estaba en la caja de seguro social y los invitamos a que se remitan a ver las actas y al señor Ernesto Sedeño le pedimos respeto hacia los dirigentes obreros y al resto de los diputados que tuvieron la oportunidad en la comisión de credenciales para hacer los questionamientos el señor Ernesto Sedeño estuvo ahí en la comisión de credenciales y cuál fue el questionamiento que hizo hacia mi persona que en el pleno lo hacía a título personal porque obviamente porque él sabía que no iba a estar ahí en el pleno en la comisión de credenciales con la oportunidad de hacer el questionamiento y todas las preguntas que se hicieron los diputados entre otros diputados fueron respondidas y ahí dejé claro que las denuncias permanentemente las hacíamos y jugábamos nuestro papel y siempre en norte de el compañero Guerrero y mi persona como miembro de la junta directiva siempre estuvo en defensa de los intereses de la caja siempre estuvo en defensa de los intereses de los asegurados y siempre va a estar en defensa del pueblo panameño y siempre va a estar en defensa de los intereses de los intereses de los intereses